El pez, colesterol alto, hipertensión, asma, dos, bronquitis, problemas de riñón e hígado, intericia, hongos a su vez, cansancio crónico, manchas en piel, infecciones, infección sexual, su problema y resolución. Consulte al Dr. Andy Borno Chávez y adquiera el extracto de molina y por polidos en el Instituto Médico Naturalista del Dr. Antonio Chávez. En Bolívar Norte, junto a Plaza de los Gallos, local Bota, 248-8893. Pues bien, yo continúo con ustedes en nuestro programa de Medicina Naturista A Mi Estilo, Dr. Antonio Chávez, en este bellísimo lunes, lunes primero de mayo del año 2017, 11 de la mañana, 36 minutos, tiempo de la ciudad de Los Ángeles de Puebla, transmitiendo desde la colonia La Paz, en lo más alto de nuestra bellísima ciudad. Y en Facebook pueden vernos en vivo, gracias por esas sonrisas, por esos likes, por esos corazoncitos y por esas caras de enojados que nos ponen ahí en vivo a la hora que estamos transmitiendo. Y bueno, gracias por ver nuestros videos y compartirlos con todas sus amistades en el transcurso del día. Pueden meterse a mi página con mi nombre, José Antonio Chávez, acento en la A, V y Z. Ahora vamos a hablarles un poco acerca de otro problema que se presenta muy frecuentemente en las amigas que tienen trastornos en la vesícula biliar. A ver, si usted tiene problemas de la vesícula biliar, pueden ser piedras o que se llama litiasis vesicular o puede ser lodo biliar que es como barro y que no es más que la bilis condensada que se transforma en lodo y luego el lodo en arenillas y luego las arenillas en litos. O bien puede ser que esté inflamada la pared de la vesícula biliar. El grosor normal de la pared de la vesícula biliar es de 2 milímetros, pero cuando se inflama la pared de la vesícula biliar llega a medir hasta 3, hasta 4 milímetros, ¿no? Y es cuando les dan unos dolores horrendos, dolores acá, miren, en la boca del estómago, el cual se corre hacia la espalda. Un dolor sordo, intenso, que no se les quita con nada y que les puede producir un vómito. Náuseas, vómito, un vómito de color amarillo. Y amargo, contenido biliar, el dolor se irradia hacia la espalda, como dice el doctor, pero es un dolor a donde sientes como si te oprimieran los pulmones. Como si te apretaran los pulmones. Sí, así es el dolor que se irradia hacia la espalda y esa sensación del dolor en la boca del estómago que viene acompañado muchas veces, náuseas, vómito, el contenido biliar, así todo amarillo, amargo, 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 no sé si comieras algo, ¿no? Muy amargo. Y que, bueno, pues esa es la causa principal de las molestias cuando la vesícula está dañada. Yo lo único que no entiendo es por qué si esos dolores te hacen sentir tan mal. Tan mal. ¿Por qué quieres e insistes en probar los mismos alimentos que te causaron este problema? Sí, o sea, nos estamos refiriendo a personas que acuden a nuestro consultorio médico naturista porque me conocen desde hace 34 años porque no se quieren operar de la vesícula biliar puesto que no tienen servicios de seguridad social y les sale 25, 30 mil pesos una cirugía, ¿ok? Les hablo de aquellas personas que quieren curarse con naturismo, no quieren que les abran el abdomen para sacarle la vesícula porque tienen miedo a morir en una cirugía. O simple y sencillamente porque no quieren operarse, vamos. Bueno, tenemos la solución para problemas de piedras en la vesícula biliar. Nuestros extractos R1, R2, todos son de plantas medicinales, funcionan de una manera en la cual las piedras se deshacen, se pulverizan y la vesícula biliar se desinflama, se desinflama. Ahora bien, esto requiere una metodología en la cual ustedes deben de ser educadas, hablo de mujeres porque no se dan nombres, educadas, con la conciencia de que si ustedes comen grasas de origen animal, incluyendo el aguacate, se les va a inflamar la vesícula biliar porque son alimentos colesistoquinéticos, es decir, contraen la vesícula para que se expulse la bilis, pero asimismo pueden producir una inflamación de la vesícula biliar cuando no hay otra causa. Ahora, si tú vienes conmigo a consultar a un médico naturista y en el primer tratamiento rápido se sienten bien, pero miren, como por arte de magia, prueba de ello es que pasan 15, 20 días, los volvemos a consultar, a pedir que vean con nosotros y ya quieren comer de todo. ¿Qué? ¿Por qué les da hambre? ¿Qué? ¿Por qué se les antoja? ¿Qué? ¿Por qué sabe rico? Bueno, ¿tú te quieres curar o quieres que te operen? Tú dime, es mi respuesta. ¿Quieres sanar o quieres ser operada? Lo que no entienden o tal vez no comprenden es que cualquier grasa sea leche, queso, huevo, crema, queso panela, carne de puerco, res, pollo, pescado, mariscos y sus caldos mutidos, jamones, chorizo y todo lo que se pueda, tacos al pastor, carnitas, semitas, de suadeo, de chito, de nana, de buche, de lengua y todo eso, eso va a producir una inflamación de la vesícula miliar y por lo tanto se van a volver a enfermar, incluyendo aquí el huevo y el aguacate. Ahora, no lo van a hacer hasta que las demos de alta. Dar de alta significa que van a pasar dos o tres meses para que se les haga un nuevo ultrasonido, se van a sentir y ya va a parecer todo normal. ¿Ok? Mínimo son tres meses de su vida. Te arregáleme tres meses de su vida, pero yo le ofrezco salud y evitar una cirugía. Te voy a decir dónde estamos. En la ciudad de Puebla, llegas a la Capu, sales al Boulevard Norte, luego caminas rumbo a la Fayuca, pasas la Fayuca, pasas Plaza Los Gallos y donde termina la Plaza Los Gallos, ahí estamos, ¿no? Así es. Bueno, recuerda que el teléfono es el 248-8893 y no se te olvide pedir la promoción, un frasco de extracto de vidia más unas tabletas de VR o y un bariquel para los problemas de las varices por 250 pesos, igual en Cholula 7, Norte Número 7, a media cuadra del Cerecio. El teléfono, 247-370, 247-370, ahí puedes conseguirlo. Y bueno, pues para hablar de la vesícula, tenemos el Cardo Mariano que nos ayuda a quitar el LW, a limpiar esa vesícula, a quitar la grasa del hígado y a muchas otras cosas más, el Cardo Mariano es buenísimo en los problemas de suficiencia hepática, ¿eh? Así que, consíguela con nosotros, recuerda que tenemos una superpronación que son dos frascos de Cardo Mariano con 200 tabletas cada uno por 400 pesos o bien nuestra presentación normal. La presentación normal, un frasco de tabletas de Cardo Mariano por 350 pesos. De venta en Cholula, calle 7 Norte Número 7, a media calle del Cerecio. Habla con Elizabeth al teléfono 247-1330. Y aquí en la ciudad de Puebla, sobre el Boulevard Norte, cerca de La Payuca y junto a la Plaza de los Gallos, habla al teléfono local 248-8893, la nacional 01-22-22-48-8893. Les doy mi celular, es, a ver, anoten bien mi celular, 22-28-42-30-83. 22-28-42-30-83. El teléfono móvil de la salud natural de tu servidor, el doctor Antonio Chávez. Y estoy esperando a la paciente que ayer me habló, familias de una señora que tenía mal de orín, hartor, mucha molestia al orinar y dolor renal. Le receté mucho que tomara el jugo de chayote con apio y perejil. La estamos esperando en la consulta médico naturista porque ya no sabía ni qué hacer con la señora Susy. A través de Facebook Messenger o WhatsApp, se comunican conmigo y yo les doy los consejos. Vengan, vengan. Sí, crearon que el día de hoy iban a venir a consultar, a traer a la enfermita porque estaba mucho, muy mala, mucho, muy enferma. Y así nos llegan todos, todos nos llegan muy enfermos, muy débiles, con fiebres, con calenturas, con dolores, con molestia media. Pero después de un buen tratamiento naturista, los ocho días o quince días, regresan súper bien, súper bien. Les voy a pedir un favor. No sean malitos, no me hablen ahorita porque estoy en el programa de radio. Van a hablarme cuando termine el programa de radio. Atención celular, 245-445-7711. Márcame después, por favor, ¿ok? Y vámonos a un corte comercial. Regresamos para el último segmento y hablar de la promoción del arándano con pignogenol y tres frascos de euprasia solución noctálmica por 600 pesos. Así es, por solamente 400 pesos. 400 pesos. Un frasco de arándano con pignogenol, tres frascos de botas de plástico por 400 pesos. Pueden apartar la moringa que ya les llegan estos días. Ya llegan estos días. Vamos a una pausa y regresamos. ¡Gracias!